A ver, a ver... Esto toca tomar, Don Carlos. Empecemos por la empresada. Iremos detrás de esto. A ver, ¿alguna vez has escuchado a alguien que diga empecemos por la empresada? No, así que espero. A ver, ¿alguien es una lámpara? ¡No! ¡El bebé! ¡No puede pasar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Se me pasó por las piernas! ¡A mí nadie me joda! Falta, falta alguien. A ver. Es que lo que sea evidente, falta alguien, pero... Eh... No. Pasaste el rato. Uy. No. Venga, ¿está más donde se escondió? Esta puerta está abrida. Abierta, digo. Ush, ush. Está abrida. Está abrida de paréntesis. Está abrida de paréntesis. Está por allá. Está miserable. Eh... 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 No sé, no sé dónde está, pero... Pero no sé, es raro decirle... Eh... Hágale, usted tranquila. ¿Qué? ¿Qué suena? No sé. Vea eso, ¿qué es eso? ¿Qué? Oiga, sí. ¿Qué suena? Yo allá acá tumbé todos. Vea, menos este. Aparte, ¿qué suena? ¡Ah! ¡Vos de raras! ¿Para qué? ¿Qué coño? ¿Qué cabajo suena? Me asusta. Yo creo que es... Por ahí es uno de estos. Venga, ¿pero qué suena? Soy yo. Duro, es Harvey. Acá no hay nadie. ¡Vea! Que sí, que suena todo x. No, por ahí no volan, tranquilo. La puerta está abierta así desde hace rato. ¿Sabes qué? Es un gracioso que... ¡Ah! Me quedé 20% de vida. ¡Sí! ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Un bebé al lado de las basuras. Desgraciado. Se puede decir cuando más... No, a mí. Venga, yo tengo... ¿Ah, sí? Por favor, por favor, Polán. Venga, venga, venga. Editarme, 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 editarme. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que tengo una de las mejores ideas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Convierto en esto primero. Espere, se lo dejo aquí. Conviertas en esto y venga para acá, venga para acá rápido. O sea, le toqué venir rápido. ¿Eh? ¿Lol? Eh... Eh... A ver, venga rápido. Eh... Si... Vaya la visitación. Ya, 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 ya. O sea, ya, 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 ya. No. ¡Lay! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué me perdí? ¡Pfff! ¿Qué es esta ahora ahí? Ya no puede salir ¿Falak? ¡Nooo! Tenía la...